¡Hola, hola! ¿Te gusta la Navidad? Pues en Mundo de Ideas vas a encontrar una amplia selección de cuentos de esta misma temática. Siempre es un buen momento para iniciar una lectura y vivir miles de aventuras con los reyes magos, Papá Noel, los elfos... ¿Te animas? ¡Venga, que te enseño alguno de ellos! Mundo de Ideas 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 Mundo de Ideas